Y Mai, ¿qué te pasa? Estoy afónico. Ah, pues no te preocupes, porque mira, yo tengo un remedio para resfriar que es buenísimo. Me lo ha enseñado mi abuela. Te lo tienes que tomar dos veces. Una vez antes de acostarte y otra vez de la mañana clavado. Y te voy a decir una cosa. Eso sirve para resfriar y sirve para todo. Te va a dejar como nuevo. Eh, venga. La medicina, vamos. Isma, venga, la medicina, vamos. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Te ha funcionado mi medicina o no? Eso es todo, eso es todo, amigos.